bueno es que díganos bebe como le va mucho gusto van a dar como unos cursos de etiqueta y protocolo si quieres nosotros se los pagamos que le pasa diciendo que etiqueta y protocolo no vas a tratar de nada es que sabe que lo que pasa es que la que es pola es pola mucho gusto me pone el micrófono es que esto se va a dar no saben lo que una activa y no le dan un micrófono no mucho gusto ay bien usted venga la mujer de aquel hombre donde usted iba a mirar aquella vez a donde aquel que le limpiábamos la casa que le íbamos a acudir y que después se le echó los perros ay si es ese mucho gusto si se acuerdan de mi pues yo me acuerdo de usted este no nos conoce verdad no conocemos a usted y a su marido también ay si ustedes son blogitas sin cooperando yo creo que ustedes no son blogitas sin cooperando pero ustedes que andan ahí permítanme que le pasa a esto lo que nos está diciendo yo además quisiera que por favor ustedes nos escuchen nos vamos a presentar en cual cámara aquí en esa venga como hay gente pola que ocupa lo del domingo voy a poner aquí los elementos a ver no está poco corta no está bien que ven que ven mucho gusto yo soy darlin alexandra ella es mi compañera yo me llamo y viera que venimos para ofrecerles un montón de cositas una cosita que traemos nosotros para una venta muy interesante porque nos dijeron que aquí la gente le gustaba comprar este tipo de cosas pero les recordamos que nuestra marca es una marca totalmente reciclada todo es chino reciclado y usado es que vea dígame una cosa usted que está viendo allá donde usted está usted para que quiere comprar cosas nuevas o sea de por si para que mejor así mira 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 cuénteme una cosa antes de 15 años porque yo tengo un montón de cositas que podemos llevar me entiende que es raro porque están modelando unos vestidos para baile de graduación verdad pero yo le voy a decir una cosa este vestido este si está finito me entiendes nos ponemos uno y uno y podemos salir a vender los producticos vea yo le quiero así que si me quiere invitar a la fiesta de los exos de ustedes yo tengo unos vestidos así libri ya para ir si quieren ya tienen no no pero yo tengo los más lindos que los de ya usted se lo ha encargado a mi chute vea permítame yo le comento sosténgame ahí porque no puedo con todo yo tengo de esto ay perdón es que era mi momento de fama vea nosotros tenemos unos productos como buenos como este por eso le quitan el marido verdad así y así esto es un agua un poco rosa ya está vencida pero digamos nosotros como utilizamos productos usados todavía y lo podríamos incluir en su tienda nosotros los dejamos ahí sería como por consigna el que se los lleve se los lleve y el que no que no muchachos yo le voy a ver ¿cuánto cuesta? por ejemplo este labialcito bonito que es el tono que yo ando me voy a acercar para que usted lo vea en la calle y una pregunta oiga usted está muy cerca se ve rara está muy cerca mamita para acá este color que yo tengo es de esta colección este le salen tres por mil ¿cómo es que se llama usted? jarlene alexandra tiene maquillaje para muchachitas por supuesto aquí yo tengo una espeñita bien bonita oiga tarque usted sabe de moda usted es experto en esto es que vea yo le voy a decir como me gusta como usted anda vestido no para nada no que hace falta como colores vivos que se vea más como que brille como que brille no nos perdamos del punto inicial es que él dice que sabe de moda ustedes son expertos en maquillaje y que le recomiendan yo aquí tengo esta esponjita que está usada a ver la última persona que usted tenía tiene un poquito de pusto y ya la lavamos aquí hay unas sueltitas húmedas que va por la mitad y así me entiende para abajo todo para abajo siempre póngale este le va a ella para la piel pero con cuidadito trátenmela con cuidadito que tonos le lucen para los bailes de graduación para la edad que ellas tienen digamos ay no brillante no todo brillante así verde o fluorescente azaramao fluorescente esos colores que tenga muchos brillos como la como que peinados la tónica de ustedes que significa estrientes como estreñido no 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 son llamatías rechazo se me suena llamatías pero yo le voy a decir una cosa si usted nos va a empezar a ofender solamente porque tenemos estilo y usted siente que usted no tiene o sea ahí está no no es que usted cada quien con su estilo sabe que podemos aprovechar max para cuanto es el precio para lo del domingo para etiqueta protocolo para si le pagamos a todos nosotros no ocupamos nada de eso ustedes no nos han visto nosotros los glamurosos no por eso es que la mandamos por eso es que las queremos mandar ay minazo minazo que bien que baila pero tal vez podremos invitarles al programa de baile si que lindo aparte yo le voy a enseñar a usted una cosa porque usted la puso a mojar porque yo vi porque a mi me tenia ¿ustedes saben de las chicas? ¿Usted que cree? no 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 ya pero hazlo bien hecho mai ¿de que cree? esto por aquí eso 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 así estilo eso ya muy bien uno a ver musiquita así para así enséñale a ellas como tendrían que modelar porque ustedes son expertas en eso bueno hagamos un trato vamos a hacer una pasarela a las cuatro ok pero un momento ella con ustedes ok ustedes también van a ser parte de la pasarela ellos no saben lo que es madre ustedes si no van a ser pasarela hacia la cámara nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a ellos atrás usted luzca como la victoria secret fashion sense quitemos el brete a esta gente y aparte que usted otra que es importante yo por nada le fui a traer esa ropa a usted a la americana eso es tenis de jardín yo necesito que usted lo luzca al centro dulce y guanada una dos tres dulce y guanada eso vea vamos a hacerlo ellas van a comenzar a modelar y ustedes la siguen ok 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 vamos primero con la de azul bueno ellas la van a elegir la de Sofía la de Sofía vamos Sofía va Sofía vamos hacia adelante eso solo porque tiene como veinte eso vamos ya vamos ya usted puede hacer la curva eso ya eso Sofía sigue Yajaira ahora sigue Yajaira ella crea que va a hacerlo mejor que yo ya Jajaira vamos eso ya Jajaira ay que frica bebé me encantas me encantas wuuu ay un poco sensual me encanta me encanta tu muy bien yo te amo se te va a caer la peluca viene llegando el Mercedes Fashion Week ahora viene ¿cuál es su nombre? Yeniselle ¿qué? Yeniselle yo me llamo Dulce de Darling Alessandra Dulce gusta vas Jennifer nos atiende que quede la de la lava eso eh ajá muy bien ahhh ay que bonita yo le grito a usted me grita ahí está ajá muy bien Dulce darling Alexandra sigue ajá va Darlene Alexandra ajá Darlene Alexandra que lindo nombre ah muy bonito Darlene me encanta eso Darlene, 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 Darlene Oh yes, Darlene, yo soy beautiful eso, Darlene Darlene, ¿puedo preguntarle algo? ¿a dónde aprendió esta modelar? yo llevo unos cursitos que yo les puedo recomendar un montón yo los llevé con Yahoo nosotros también tenemos una empresita muy humilde, de modelaje, etiqueta protocolo y todo lo demás también damos clases de baile, yo soy la que me encargo de las clases de baile se podrían asociar Max, no sé sobre todo de cómo mascar chicle nosotros le daríamos color a su vida yo lo que enseño en mi clase ando muy monocromático me lo sostiene? no porque yo lo que le puedo enseñar, porque yo tengo una clase en este club nosotros tenemos una clase de cómo guardar el chicle 1, 2 y 3 está muy bueno todavía tengo una idea ¿cómo es? ¿cómo es el curso? ¿me lo regala? si por supuesto si ustedes lo quieren porque ese todavía tiene sabor ah bueno entonces bueno lo voy a poner aquí bueno ahí está lindo pero ahora sí ahora en un ratito me lo regaló porque no me da la mitad yo ya creí que lo había visto todo porque no creemos a morir yo creí que yo lo que le voy a pedir yo lo que le voy a pedir me gusta mucho los productos pero a ustedes no les gustaría ver modelar a la figura masculina? por supuesto a mi siempre me gusta todo lo masculino dependiendo de cuál es la figura masculina porque ese está bien feo ¿verdad? ya Jaira yo no lo veo bonito oime este no era el novio de aquella de la de allá póngale una música sensual para que suene este novia él tiene novia la lluvia de este hombre es aquella que ama con todos pero oiga usted solamente porque se cree guapo la escena que está para ellas no ahí está pero esta chica dice él ya tiene novia sí pero es que la de él la llama con todos allá en el barrio no sí la que se apoya el botón sí no se le diga eso es lo que yo le digo ahora sí por el tímico él con esos cuernitos bueno pero camine bien no camine coba ay es que fue a clase de chicas chicas vean usted a ver a ver a ver chicas yo quiero saber pero es que a ver yo no las conozco muy bien cuéntenme ustedes tienen novio a tener novio yo estoy divorciado divorciado hace cuánto se divorció yo estoy divorciada este ya este es mi segundo matrimonio yo no fallé pasaron ellos ah justamente pero muy feliz muy contenta porque la mujer que lo puede todo lo puede sola sí o no sí o no bien yo no te yo no te yo tengo un par ¿verdad? porque para que uno va a confirmarse con uno si son siete días de la semana ah es bueno sí claro sí claro aparte exactamente aparte maximiliano permítame y oigan chicas ustedes donde consiguen sus outfits así como tan bonitos las hacemos algunas cosas también ella cose yo cogeciono y yo cozo y yo cozo y yo cozo cozo los frijoles cozo la lentera y la copina y la copina este también venimos empanaditas o sea aquí ustedes pueden hacer esta carajá oiga pero ustedes están muy bonitas ¿verdad? ¿y cuántos años tienen? ¿yo? ¿si? ¿cuántos años tienen? ¿cuántos años tienen? es que esta vaina me la ponen guapo mira no le hagas caso a esa mujer es un taco de cera es un taco de cera que yo te dije que tenemos que ir al doctor porque tenemos un taco de cera que como ella sabe que el marido ya nos prefiere a los otros entonces ahí está queriendo molestar espérate espérate ¿cómo es eso? ¿cómo hará? yo le siento de su parte ser tan brilla el marito suyo es que vea yo lo voy a explicar yo lo voy a decir porque hay que dejar hay que dejar pero no me las tapes porque estamos bonitas pero estoy empezando a vengalar un poco yo le voy a decir en verdad vea si es cierto es que a mi no me gusta que las mujeres estén engañadas ¿me entiendes? espere un momento Max deme la mano porque si lo que me va a decir es algo muy serio vea el asunto es que yo le voy a limpiar la casita y ella le llega a planchar pero el asunto es que ella se la planchó todo pero con la ropa todo planchado todo lo dejó planchado planchado ajá si usando su celular Jeffy y luego más después verdad más después más después después del corte yo creo que va a tener que hacer una llamada muy importante ¿cómo era su nombre? perdón perdón su nombre Darlene Alexander para servirle si ajá mucho bueno obviamente vea yo le voy a decir una cosa señorita yo también yo no creo que eso sea cierto no creo que mi novio se meta como con la mía ya Jaira yo le voy a decir una cosa permítame que se lo diga ¿verdad? usted que se ve que es bien finita y todo lo que usted queda porque a mi no me pueden ir a ver con ojos de por arriba encima del hombro no 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 permítame decirle yo estoy muy afectada en este momento como que es eso dale dale no deje que se le pegue es que puede ser con la mía o con la mía o con cualquiera eso no se hace se me deja terminar lo que yo le quiero decir por favor gracias bueno pero bueno querían miren yo le voy a decir una cosa así se lo digo viéndolo a los ojos viéndolo a los ojos usted lo que tiene es envidia ay chuma ay no esta viendo sabe porque tiene envidia vea acá sabe porque tiene envidia porque mire mami aquí hay pierna no chicas vean ustedes miren carnita ustedes si que son hay sabor aquí hay labios ustedes si que son chiquillas yo mas bien les tengo que agradecer que me hayan dicho la verdad vean que las gracias yo te digo una cosa porque las mujeres yo creo que nos entendemos y chicas yo les quiero agradecer no quiero que me vean como una enemiga sino que mas bien gracias por contarme le quito algo bueno de mi lado la perdono le voy a pegar el chicle de pelo pero ya no sabe que a mi me sigue cayendo bien mal hecha yo creo que ella me trae lagrimiento a la pera chiquillas gracias por contarme verdad hola de historia yo creo que eso se parece hija a mi esas cosas cambian y llorando por ese tan feo si verdad si bastante que se lo plancharon ya ya me la planché ya se me esta pasando yo no mas quiero terminar esta bochinche porque nosotros tenemos que ir agarrar la pera que este tenemos esas cositas a la venta verdad este usted va a comprar esto aprenda lo que es bueno usted déjese esto pa usted papito déjele unas muestras déjele unas muestras me lo puede dejar déjele en abonos no cuáles muestras déjele las muestras que tenemos las usadas no pero que nos paguen si pero ve este por ejemplo como vamos a pagar la pera de vuelta a la chica vea por ejemplo usted ya no tiene démosle este le voy a dejar este para que usted lo pruebe en su tienda y se lo dejamos en abonos tome de este mamita para ver si acaso se ve un poquito mas bonita gracias vea en abonos en abonos en abonos venimos la otra semana a recoger la primera platica está bien entonces es como afiado mas o menos si 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 es que se nota que ustedes son proes verdad y que se paguen tarjeta o como sería quiero decirle una cosa me pico la timbra usted cosa hace para allá mamita y usted para allá es que ellas quieren mentir cuando sean grandes quieren ser como ellas si verdad vea que tenga mucho cuidado con lo que contesta verdad no ah si o no que? que? no que? no estamos escuchando es un tampo de cera es un tampo de cera este mira yo nada mas voy a despedirme de aqui a este momento puede seguirnos entrando si ya se le va del bus ya tiene rubor eh que lindo si pero es que esta como mal maquillada vea que ya mamita me lo paga la otra semana ya Jaira ya no estamos que ir se le va el bus de la noche quince vamos a tener unos producticos entonces puede buscarnos también en las redes sociales nos puede encontrar compartimos redes este todo bien adios adios se le va el bus la peli la peli la peli la peli vamos a un corte comercial y ya seguimos tomando viva la viva y quiche que se fueran esas locas chau chau